muy buenas tardes bien te le habla la hora y cual saludo pico saludo esperamos que se encuentren bien desde el fly de la cbs para este próximo domingo 7 3 a 7 9 vamos a lo que vamos no se olvide que vamos a recibir simplemente un pg para este próximo domingo compra 30 te devuelve en 10 límite 1 por tarjeta te devuelve un dólar en el cb límite 2 no he visto cupones para esto yo no sé por qué ya no ponen cupones para el dom lamentablemente mire puedes combinar los productos dependiendo de su necesidad ok mire esto es una buena idea 8 paquetes 8 paquetes no puedes usar el dom aquí yo pensando con la verdad perdón en el este me tiene loca con este con ese vídeo en la parte de atrás y le he dicho que baja el volumen pero él no entiende yo no te engaño los dos bolíes te devuelve un dólar en civil límite 2 dory está todo ahora de dory y ahora dando polio compra 15 te devuelve en 5 límite una vez compra 15 en productos te devuelve en 5 límite una vez compras uno y uno free por ahí hay cupones del mismo creo que es de 2 dólares si no me equivoco chequen ese en el chupón 2 con también las bolsas tenían cupones pegados los billes en el dólar general compra 10 dólares te devuelve en 5 y hay un cupón en la aplicación en los salin hansen compra 10 en el fisichán y te devuelve en 7 límite una vez compra 2 y te devuelve en 6 límite 3 compra 15 en productos muertos y devuelve en 5 límite una vez aquí compras la maquina roja te devuelve en un cupón con la compra 40 10 dólares ok 15 te devuelve en 5 2 y te devuelve en 3 yo no te han pedido polio compras 30 y te devuelve en 10 en los l'oreal compras 30 y te devuelve en 5 límite 1 compras 15 y te devuelve en 5 te devuelve en 2 límite 2 veces 15 y te devuelve en 5 límite 1 vez aquí compras 2 y te devuelve en 2 límite 1 vez compras 20 y te devuelve en 10 límite 1 compras 50% de 2 con la compra de 2 te devuelve en 2 dólares en CV límite 1 vez compras 20 y te devuelve en 10 límite 1 vez aquí en los escogentes compras 1 a 4.79 te devuelve en 3 dólares en CV límite 2 veces había cupones cupón 2 con 75 centavos si tienes otro cupón lo puedes usar ahí un cupón de la maquina roja aquí te devuelve en 1.50 límite 2 aquí te devuelve en 1 dólar límite 2 aquí te devuelve en 2 límite 2 te devuelve en 4 dólares límite 2 veces compras 1 te devuelve en 12 te devuelve en 1.50 límite 2 compras 1 te devuelve en 10 aquí con la compra de productos de bebido compras 30 y te devuelve en 10 dólares en CV límite 1 vez y si tienes un cupón de la maquina roja miren sométalos aquí miren productos de alergia gente los que padecemos de las alergias compras 15 y te devuelve en 5 en productos límite 1 vez compras 1 te devuelve en 10 límite 1 vez compras 1 te devuelve en 7 te devuelven 2 te devuelve en 2 límite 3 límite 3 límite 3 compras 1 y te devuelve en 5 límite 3 compras 2 te devuelve en 10 límite 2 con la compra de Any Red Blanc Cosmetics compras 2 y te devuelve en 4 límite 6 veces compras 15 en productos lores te devuelve en 5 límite 3 compras 3 te devuelve en 5 en productos Maybelline 3 veces 2 te devuelve en 5 te devuelve en 5 Jonathan Jonathan 15 te devuelve en 3 límite 1 vez 10 te devuelve en 5 límite 2 te devuelve en 1 límite 1 compras 2 y te devuelve en 10 límite 1 vez ok alrighty esto es todo para esta semana para la CBS julio 3 a julio 9 esto es todo y cortesía de la Boricua que pasen lindos días y una bonita tarde saludos gente que pasen un buen fin de semana y que lo disfruten saludos